Música Impuestos más caros, preocupa el valor de carteles comerciales. En el análisis que hemos evaluado nosotros, pues el mes de agosto, el Ejecutivo Municipal lo había pasado al Consejo para convalidar la escala tarifaria. Nosotros hemos observado que los valores diferían con los que se estaban cobrando por un servicio similar en el resto del país y que iba a traer unos grandes inconvenientes a los comerciantes, por lo que nos pusimos en contacto con las empresas de carteles y con municipios de otras localidades. En este caso usamos de testigo de la localidad de Lomas de Zamora, de la provincia de Buenos Aires, que es un centro comercial muy importante. Y también hemos evaluado con la cartelería de la capital federal, que es el punto más caro del país. Y nuestra ordenanza, los valores tarifarios, ese día con creces esos valores en un 1.000%, para darse una idea de la magnitud, una cartelería que en Lomas de Zamora saldría 15 pesos por mes, acá la cobraríamos 20.240 pesos por mes. Estamos hablando sin error. La misma problemática de cartelería, fijada, dosada en la pared, sin cartel de proyección, sin luminosidad, sin nada saldría 15 pesos en Lomas de Zamora y 20.240 pesos en la ciudad de Río Grande.